Colombia, Descentralización y Desarrollo Regional Por Gonzalo Duque Escobar Manizales, septiembre 22 de 2021 Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia El preámbulo Una descentralización que contemple erupciones y presupuesto participativo como fundamento de la autonomía territorial en un país de regiones significa descentralizar recursos y competencias de ahí la necesidad e importancia de la red administrativa de planificación del agua y la montaña entre Caldas y Antioquia La carta de 1991 consagró una autonomía regional que si bien no opera en materia legislativa ni judicial si concede para las regiones además del derecho a gobernarse el de administrar recursos, establecer tributos y participar de las rentas nacionales Imágenes de la ecoregión cafetera en los mundos de Samoga Universidad Nacional de Colombia La autonomía regional Para lograr un desarrollo equilibrado del país además de resolver la brecha territorial entre departamentos y país y superar el centralismo que viola la autonomía territorial se requiere una descentralización regional soportada en el desarrollo de la identidad territorial con políticas e instrumentos de redefinición de funciones y asignación prepuestal lo que a su vez permitirá apalancar estrategias y proyectos concertados que sean claves para la integración suprarregional lo anterior porque dichos proyectos compartidos en la medida en que resuelvan problemas comunes además de invitar a sumar esfuerzos como catalizadores de la unidad regional sirven para generar sinergias territoriales si queremos lograr un crecimiento con desarrollo en lugar de grandes proyectos que al ser concebidos de forma inconsulta y desarrollarse a costa del medio ambiente suelen violar los derechos bioculturales dicha estrategia puede resultar crucial gracias a que existe una interacción dinámica y no lineal entre las diferentes brechas como la fiscal que se alivian en mayor o menor grado con la autonomía territorial integral imagen la RAP del agua y la montaña hermanamiento de Caldas con Antioquia imagen de la gobernación de Caldas el caso de Colombia dado que el Estado sustenta su existencia entre otras cosas en su relación con un determinado espacio físico diverso el construir una comunidad política tendrá implicaciones muy variadas dependiendo de su escala y propiedades en el caso de Colombia país que pareciera ser solo continental y andino pero donde los mares representan el 45% del territorio por falta de visión marítima además de haber perdido a Panamá y mar en San Andrés tampoco hemos aprovechado la mejor esquina de América ni nos hemos articulado a las cuencas del Orinoco y Amazonas como espacios que representan el 46,7% de Sudamérica a lo anterior se suma el que por apostar del centralismo tampoco hemos cerrado brechas territoriales profundas con las áreas no polarizadas construir una comunidad política en esta Colombia diversa significa entre otros desafíos resolver al menos dos uno, forjar un sentido de apropiación respecto a un espacio natural delimitado o región y dos, garantizar unidad de país en la diversidad no de otra manera en cada región se puede avanzar en el proceso de consolidar cada territorio entendido como una construcción social histórica con una particular arquitectura normativa e institucional para aportarle desde allí al proyecto de nación imagen regiones RAP de Colombia en un país donde la ausencia de igualdad y sostenibilidad compromete las aspiraciones sociales básicas de regiones no polarizadas a un alto y variado costo brechas y desarrollo estas serían las cinco principales brechas que al atentar contra la autonomía regional comprometen las posibilidades de desarrollo en Colombia uno, en productividad e innovación entre unidades productivas por ineficiencia dinámica y entre regiones dos, en infraestructura ligada a la política fiscal y gasto público ineficiente y en especial por falta de integración territorial tres, en fiscalidad lo que impide la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de la distribución del ingreso cuatro, de bienes públicos por limitada inversión pública por lo que también está asociada a la brecha de fiscalidad como barrera de la inclusión social y productiva cinco, de ingreso y pobreza por factores multidimensionales que interfieren en el nivel de bienestar siendo también una brecha asociada a las brechas de productividad de desigualdad, de educación y de género entre otras Imagen Gini y la tierra en Colombia según informe de desarrollo humano 2009 Revoluciones urbanas si la primera revolución urbana ocurrida en torno al año 3000 a.C. cambió la historia de la humanidad hoy, la conformación de clústeres urbanos propiciando la integración territorial, social y económica del territorio también se ha convertido en un fenómeno de primera magnitud ya que dicha figura, donde habrá que tener en cuenta las externalidades asociadas a los impactos ambientales funestos de las megacidades mal planificadas además de crear sinergias para resolver limitaciones de inversión y de tamaño de mercados mejora la productividad y competitividad siempre y cuando se implementen políticas y estrategias que permitan redistribuir la infraestructura social y productiva o de lo contrario se clonarán al interior los vicios perversos del centralismo en detrimento de los centros periféricos menores asociados Imagen Grandes Conglomerados Urbanos según el PBU al 2000 del urbanismo a la ciudad-región en Colombia según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi durante 1960-1980 con el proceso de urbanización acelerada que terminó por conformar grandes ciudades se consolidó una población 60% urbana al tiempo que la industrialización sirvió como base del desarrollo para entonces la planeación se propuso frenar la migración hacia las grandes ciudades y a la desconcentración industrial luego en el periodo de 2000-2010 se da una mayor primacía de Bogotá y el surgimiento de ciudades intermedias además de nuevos desarrollos fronterizos en un escenario donde al primar los problemas de vivienda movilidad y ambiente entre otros la planeación se orienta a la gestión del suelo del espacio público y de la ciudad-región la literatura internacional ha destacado la presencia de 13 sectores que estructuran el territorio el sistema ambiental que incluye los temas rurales el sistema de carreteras y conectividad y el sistema de ciudades imagen Colombia izquierda sistema de ciudades derechas ejes regionales Instituto Geográfico Agustín Colasi 2014 ley 1625 de 2013 ahora de conformidad con la moderna teoría urbana en el eje cafetero los núcleos urbanos vecinos de segundo orden que son sus capitales y en lugar de competir conforman un sistema urbano para prevenir conflictos y potenciar desarrollos además de evitar su marchitamiento al palidecer en medio de las interacciones metropolitanas que se avecinan desde Cali y Medellín pueden lograr beneficios derivados de la integración de sus áreas metropolitanas los alcances de dicha integración pasan a un plano de mayor nivel de desarrollo con la ley 1625 de 2013 sobre áreas metropolitanas ya que dicho instrumento fue concebido para impulsar la descentralización y propiciar una revolución territorial anticipada en Colombia en ella además de mantenerse los fundamentos de la autonomía municipal entre los municipios asociados y de construirse y distribuirse el poder sin ventaja para el municipio núcleo se brinda mayor capacidad política y administrativa a las regiones en todos los territorios convorbados de Colombia y más en Colombia áreas metropolitanas y áreas de influencia en los centros subregionales Epílogo 1 Un territorio es una construcción social e histórica donde establecemos nuestras relaciones sociales la ecoregión cafetera desde la fundación de Manizal en 1849 y luego desde época del antiguo Caldas 1905 como territorio biodiverso pluricultural y mestizo ha tenido un exos con Antioquia que se remontan al proceso de colonización del siglo XIX hoy si queremos hacer de la rap del agua y la montaña un territorio sostenible y amable la clave está en propender por un desarrollo centrado en la gente y por el fortalecimiento del Estado y de la civilidad como valor supremo de la cultura urbana debemos trabajar por una democracia incluyente fundada en el respeto el ejercicio y la promoción de los derechos humanos y por una identidad cultural que reconozca los procesos socioambientales de la ecoregión igualmente habrá que emprender reformas estructurales en la propiedad de la tierra y la educación e implementar planes y programas de ciencia y tecnología para tener un medio ambiente más verde seguro y sano y para lograr una economía más robusta equitativa y diversificada soportada en el conocimiento y en las ventajas culturales y naturales del territorio entre los temas vamos a trabajar en esta RAP estarán el cambio climático mirando la biodiversidad y el agua además de los páramos y el paisaje cultural cafetero igualmente la conectividad vial subregional con Antioquia en el oriente norte y occidente caldenses entendiendo el transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza también el río Magdalena con su hidrovía extendida al Torima Grande sin comprometer los derechos bioculturales de sus ecosistemas y pescadores el ferrocarril entre Urabá y Buenaventura y el ferrocarril interoceánico Urabá Cupica para aprovechar la mejor esquina de América llevando desarrollo al chocó biogeográfico imagen RAP del agua y la montaña entre Antioquia y Kansas Epílogo 2 en la teoría urbana donde fratasa la visión cartesiana debe diferenciarse entre megalópolis ciudades intermedias y pequeños poblados mientras las primeras caso Bogotá están obligadas a resolver problemas de escala y a volverse internacionalmente competitivas a su vez la suerte de los pequeños poblados caso Montos y Girardot dependerá de las competencias que puedan desarrollar de cara a la gran ciudad lo que no puede lograrse en aquellos ubicados en un escenario de soledad finalmente está la situación más compleja de las ciudades intermedias es el caso de Cali o Medellín como ciudades intermedias grandes o el de las capitales cafeteras como ciudades intermedias pequeñas para unas y otras la prioridad debe ser conformar una ciudad región mejorando la conectividad para expandir la movilidad como condición de la integración y por lo tanto para conurbarse siempre y cuando esto se haga entre urbes de similar tamaño para complementar sus economías como fórmula para no palidecer lo anterior exige que dichos centros poblados de similar importancia o nivel de relevancia se ubiquen a menos de dos o tres horas de distancia de lo anterior se colite la urgencia y que las capitales cafeteras para no palidecer conformen la ciudad región manizales pereira armenia con lo cual posteriormente se podría dar en el pacífico latinoamericano una importante revolución urbana tras la integración del eje cali medellín con la ciudad región del eje cafetero como un gran articulador imagen potenciales áreas metropolitanas de la ecoregión eje cafetero clas y el gonzalo que escobar profesor de la universidad nacional de colombia sede manizales soporte para reunión con la comisión especial de seguimiento y vigilancia al proceso de descentralización y ordenamiento territorial manizales septiembre 22 de 2021 portada urna la ecoregión cafetera en los mundos de zamoga contraportada sistema de ciudades en colombia y economía de tiempo con las vías 4G documento del museo interactivo zamoga de la universidad nacional de colombia fuentes bibliográficas y de consulta 1 anotaciones de las vías de cartas antecedentes históricos de la lucha por la autonomía e integración del caribe área metropolitana de manizales autonomía indígena y democracia en colombia autonomía y regiones en la perspectiva del cambio estructural de regiones marginales a regiones estratégicas brechas estructurales en américa latina y el caribe una perspectiva conceptual metodológica breviario caldense asuntos del desarrollo regional caldas marco territorial histórico ciencia tecnología y ruralidades del porte caldas circunstancias nacionales clúster alternativa para el crecimiento regional colombia intermodal hidrovias y trenes colombia mira la cuenca del pacífico colombia país fragmentado sociedad dividida su historia ciencia tecnología sociedad economía y territorio cuenca alta de yuma el río grande económico desarrollo de las regiones y autonomía territorial desarrollo y ruralidad en la región cafetera 200 años de regresiones rurales en colombia fuentes bibliográficas y de consulta 2 ferrocarril interoceánico Urabacupica economía colombiana crisis y retos ecoregión cafetera evaluación ambiental del territorio eje cafetero ciudad región y revolución urbana eje cafetero construcción social histórica del territorio el cambio urbano concentración difusión desentrada y desarticulación el concepto de desarrollo en el marco del derecho administrativo territorial caso RAPI el desarrollo urbano y económico de Manizales el eje cafetero en el escenario de las ciudades intermedias el ferrocarril cafetero y la intermodalidad el río cauca en el desarrollo de la región el transporte rural y el desarrollo de Caldas estrategias del desarrollo urbano regional de Manizales expansión a Guatater y consulta minera versus paisaje cultural de la región en el eje cafetero la descentralización en Colombia centralismo o autonomía la encrucijada ambiental de Manizales la gran cuenca Magdalena cauca la incidencia de los clústeres en la metamorfosis de Medellín la idea federal en Colombia durante el siglo XIX la organización territorial colombiana frente a la tendencia contemporánea de configuración federal la revolución urbana fuentes bibliográficas y de consulta tres las ciudades ante la globalización entre la sumisión y la resistencia las regiones y su autonomía la administración de recursos para el cumplimiento de sus funciones Manizales frente al ordenamiento urbano regional Manizales funciones urbanas y metropolitanas manual de geología para ingenieros misión sistema de ciudades es una política nacional para el sistema de ciudades colombianos con visión a largo plazo navegando el río grande de la Magdalena noroccidente de Caldas un territorio forjado en oro panel y café planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe paisaje cultural cafetero de Colombia disrupciones y derechos bioculturales preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia RAP Antioquia Caldas portador del documento técnico de soporte regiones administrativas y planificación análisis comparativo de las primicias urbanas de la RAP región central y RAP Pacífico retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena sismo barrique y laderas umbra en la ecoregión cafetera en los mundos de Zamoga un pacto con la sociedad y la naturaleza vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero finalmente enlaces de la Universidad Nacional uno de dos acciones frente al clima y el desarrollo acecha al niño fortalecido por el calentamiento global acuerdo climático avance necesario pero insuficiente adaptación al cambio climático para manizales agua como bien público agua y clima aguacate en la tierra del café al bar que le fue muy bien amenaza naturales en los andes de Colombia amenaza climática en el trópico andino aprendizajes en procesos participativos de reconversión productiva árboles poblaciones y ecosistemas arroyo bruno entre la muerte negra y la vía guayú aspectos geofísicos de los andes de Colombia asuntos de clima en Colombia vistos desde el niño bioturismo y adaptación ambiental para la ecoregión cafetera bosques cumbre el clima yenso bosques en la cultura del agua bosques para la estabilidad del medio ambiente caldas en la consulta minera calentamiento global en Colombia cambio climático en caldas Colombia cambio climático y gestión ambiental en caldas cambio climático y pasivos ambientales del modelo urbano cambio climático y sustentabilidad del territorio caldas en la bioregión cafetera ciencias naturales y CTS ciencia, tecnología y ruralidad en el poste caldas clima antino problemático ambiental clima de molestación y corrupción clima extremo desastres y refugiados clima las heladas en Colombia Colombia biodiversa potencialidades y desafíos Colombia en el día de la Pachamama Colombia tropical y el agua ¿qué? Colombia país de humedales amenazados Colombia riesgos geodinámicos y hábitat Colombia sostenible con el solsticio pasar la navidad se acentuará el niño crisis del clima y el cambio climático ¿qué? CTS economía y territorio cuando llegan las lluvias cuatro parques naturales nacionales patrimonio natural de la ecoregión cafetera cultura del agua en los ríos urbanos Kumandai el león dormido curso de capacitación Sireama de la cumbre de Urbay el desastre de Colombia degradación del hábitat y gestión ambiental del antropocentrismo al biocentrismo desarrollo urbano y huella ecológica desarrollo y revoluciones tecnológicas día de los océanos mares y océanos del planeta azul día internacional de la tierra Colombia diálogos con el territorio y gestión del riesgo natural dinámica del clima andino colombiano dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero 200 años de regresiones rurales en Colombia ecoregión cafetera evaluación ambiental del territorio ecoregión cafetera minería y medio ambiente eje cafetero cambio climático y vulnerabilidad territorial eje cafetero construcción social histórica del territorio el agua en Colombia en losas el agua en la región caldense el desastre del río Mira el día mundial del medio ambiente el estado y la función del suelo urbano el fantasma de la imprevisión el inestable clima y la crisis del agua el ocaso del bosque andino y la selva tropical el paisaje cultural cafetero sujeto de derechos el porqué de los aguaceros en Colombia el río Grande retos y opciones el siniestro de Mocoa de signo y la imprevisión el territorio caldenso un constructo cultural el territorio del río Grande y la Magdalena el tortuoso camino de los acuerdos climáticos el volcán y el desastre de Armero expansión al guacatero y consulta migratoria gestión y política pública ambiental para el patrimonio natural en Colombia gobernanza forestal para la ecoregión andina guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia guía astronómica huella hídrica en Colombia huracán y alta el tifón que abate a San Andrés huracanes y terremotos acechan institucionalidad en el paisaje cultural cafetero la crisis del turismo la economía en la era del conocimiento la encrucijada ambiental de Manizales la gran cuenca Magdalena Cauca la historia del Cerro San Cancio la septuagenaria plaza de Mercado de Manizales la era del trópico andino caso Manizales las cuatro estaciones el cambio climático las cuentas del agua laudato sí el cuidado de la casa común memoria legalidad y sostenibilidad de la guagua en la ecoregión cafetera llega el invierno pero la vulnerabilidad que llegó la niña y entonces Manizales Ciudad de los Ecoparques Manizales Ciudad del Agua Manizales Foro del Agua de 2019 Manizales el futuro de la ciudad Manizales perfil de su territorio y complejidad de su ordenamiento Manizales política pública ambiental y gestión del riesgo Manizales un diálogo con su territorio manual de geología para ingenieros más allá en las profecías mayas más espacio y oportunidades para el ciudadano medio ambiente mercado y estado misión de salio de calda encuesta muelle de tribunales posibles desarrollo sostenible no hay más terremotos simplemente desastres marilantes nuestras aguas subterráneas nuestro frágil patrimonio hídrico nuestros bosques de niebla en riesgo llega el invierno pero la unera ¿qué? opciones de caldas en medio ambiente cultura y territorio otra vez el niño ¿cómo adaptarnos? paisaje y región en la tierra del café páramos vitales para la ecoregión cafetera patrimonio hídrico carencias en la abundancia paisaje cultural de cafetero de Colombia disrupciones y derechos bioculturales perfil ambiental de Manizales y su territorio plusvalía urbana para viabilizar el pot de Manizales por falta de bosques con el agua al cuello preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria y el paisaje cultural cafetero de Colombia prisas para tiempos de calma procesos de control y vigilancia forestal en la región andina de Colombia ¿qué deja la temporada invernal y para dónde va? ¿qué hacer con la vía en llano? reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia requiem por la reserva forestal protectora de río blanco retos ambientales y logísticos en la hidrovía en Magdalena río en la zona andina tropical por laderas inestables riesgos para el agua en la ecologión cafetera de Colombia riesgos hídricos los terremotos río blanco uno a herida río sucio mestiza e indígena sí como arequiladeras sol clínico y calentamiento global subregiones del departamento de Caldas perfiles templanza y solidaridad frente al desastre territorio y región Caldas en la ecoregión cafetera tierra y ruralidad en Colombia turismo espacial riesgos o beneficios cumple la ecoregión cafetera en los mundos de Zamora un pacto con la sociedad y la naturaleza un país con grandes retos ambientales un SOS por la Ombusa Guadua una mirada al contexto regional vía lenta en el corazón del país de la cultura de Caldas visión retrospectiva y desarrollo regional vida y desarrollo para el territorio de los trastos violación de derechos ambientales en Río Blanco vulnerabilidad de las laderas de Manizales y el agua en Colombia ¿qué? gracias gracias